Ante la poca rendición de cuentas del gobierno estatal, los municipios y otras instancias de gobierno, la falta de claridad en el otorgamiento de licitaciones, el manejo de recursos y otras cuestiones, integrantes del PAN en el Ayuntamiento de Tampico vieron a conocer que solicitarán de manera formal a los candidatos a las diputaciones locales, busquen candados que obligan a los funcionarios a cumplir con la ley de transparencia, al ITAIT, a cumplir con su función y se respeta lo establecido, pues señalaron que la transparencia es letra muerta en Tamaulipas. Si se generó toda una ley de transparencia, pero los mecanismos para obligar y sancionar a los funcionarios que no cumplan, no fueron creados, entonces es una maña, es una trampa, ¿verdad? Entonces aquí falta voluntad de los diputados, completamente, y yo espero tener la oportunidad de estar con los legisladores próximos a que estén en el Congreso, porque los mecanismos para obligar y aplicar la ley de transparencia no existen. Así lo manifestó Gabriela Cuervo Segura, quien señaló que a pesar de costarle al Estado de Tamaulipas más de 10 millones de pesos al año la operación del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, este órgano es poco productivo y no otorga a los solicitantes de manera detallada, precisa y libre. La información a la que recalcó, cualquier persona debe tener acceso como ciudadano. Es una ley muerta, o sea, y está blindada desde un gobernador, desde Unify, también a nivel federal, porque ese convenio, cuando lo leí, resulta que no hay responsabilidad ni por parte del gobierno del Estado ni por parte del gobierno federal para que se aplique todo lo que se firmó en ese convenio junto con la ley de transparencia para Tamaulipas. Entonces, si no hay sanciones, si no hay una responsabilidad directa... Por lo que espera, que ante este tipo de cuestiones el alto costo que representa la transparencia, los escasos resultados del Itait y otras situaciones, los diputados hagan algo al respecto e impidan que se continúen aprobando leyes a la medida de ciertos funcionarios o para beneficio de los mismos gobiernos. Telediario Agustín González